Ya salió el nuevo iPhone 14, ¿piensas comprarlo? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Es bueno sacarlo en pagos chiquitos para pagar poquito? Acompáñame, hoy te voy a mencionar la forma más efectiva de comprar el nuevo iPhone ¿Cómo poderlo cambiar cada año? Pero sobre todo, te diré cómo lo pienso adquirir yo Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz Todo mundo quiere tener y comprar un nuevo iPhone, ya sea por presumir, por su trabajo, porque es más fácil de utilizar o porque es mejor teléfono Lo que es inevitable es que cada año se lanza el nuevo iPhone y surgen diferentes preguntas ¿Cuánto cuesta? ¿Qué necesito vender para poderlo adquirir? ¿Y cómo comprarlo más barato? Al final te diré cómo pienso cambiar yo de teléfono Estos son los precios de los nuevos iPhone y como puedes ver, el más barato y básico cuesta $20,999 Un tip que te puedo dar es que los nuevos lanzamientos se anuncian en el mes de septiembre Y por lo mismo, las anteriores generaciones bajan de precio El iPhone 13 cuesta $2,000 menos a la nueva generación, el iPhone 12 $5,000 y así sucesivamente Tú podrías encontrar el que se adecue a tu presupuesto Los iPhone los encuentras en cualquier tienda prácticamente Liverpool, Coppel, Electra, Telcel, AT&T, incluso supermercados como Chedrao y Soriana o Bodega Horrera Y aquí surge la pregunta, ¿Cómo podría comprarlo si está tan caro? Podríamos comprarlo en Electra, en pagos chiquitos para pagar poquito Nos van a pedir el 20% del enganche, $4,200 y pagos semanales de $328 Tú dirás, no se escucha tan mal, deme uno La realidad es que se tiene que pagar por 102 semanas En total, tú terminarías pagando en casi dos años de pagos pequeños Más el enganche que dejaste, más de $37,000 Y algo parecido sucede con Coppel De entrada, el precio del iPhone es un poco más elevado Los pagos son quincenales a 24 quincenas de $1,280 Más el enganche, realmente yo no recomiendo nunca comprar un teléfono financiado en estas tiendas Ahora, si ustedes tienen un historial de crédito y acceso a una tarjeta de crédito Existen los meses sin intereses Por ejemplo, City Banamex en iShop tiene 24 meses sin intereses Tú podrías comprar el nuevo iPhone en mensualidades de $875 Semanalmente serían aproximadamente $219 Sin dejar nada de enganche Y es menor el pago que las tiendas mencionadas También otros bancos como Santander, HCBC, Scotiabank, BBVA Entre otros bancos, te dan la posibilidad de meses sin intereses Incluso tarjetas como NU o Rappi Asociándolas a Paypal Te van a proporcionar meses sin intereses Ahí la importancia de contar con un buen historial crediticio Ahora te diré la forma más efectiva de comprar el nuevo iPhone Bajo mi experiencia Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal Activar la campanita y todas las dudas Te estoy apoyando por Instagram Yo tengo el iPhone 13 Pro Max Lo compré en noviembre del año pasado Su costo era de $28,999 Para empezar lo compré en noviembre Ya que es el buen fin En el buen fin Santander otorgó el 15% de bonificación Que tú realizaras en compras en este evento Más un 5% si tenías la tarjeta Like You Como unos meses atrás fue su lanzamiento Tenía un bono de bienvenida de 30% en las compras Topado a $1,000 Quiere decir que ibas a tener 15% de descuento en la compra En este caso de un iPhone Más el 5% utilizando Like You Y un bono de bienvenida de $1,000 Lo importante para que tú tengas también estos descuentos Es que te fijes muy bien los términos y condiciones del banco de tu tarjeta Para que apliquen en el buen fin Ya que no todas las tiendas donde vayas a utilizar tu tarjeta Van a tener una bonificación Por ejemplo comprarlo directamente en la tienda de Apple No aplicaba la bonificación En mi caso yo lo compré en Telcel Y tuve un descuento del $15,000 más $2,000 de bienvenida Por lo tanto yo terminé pagando por este teléfono $22,200 Son $6,800 menos que el precio original Por lo tanto pagué lo mismo que cuesta relativamente El iPhone 13 por un 13 Pro Max Fue un gran descuento No se vayan a llevar por el momento Y quieran comprar el nuevo iPhone en cuanto salga Recuerden que también en el buen fin HCBC y Banorte Te bonifican hasta el 30% de las compras que tú vayas a realizar Te voy a dejar de este lado un video Ya que se anunciaron las nuevas fechas del buen fin 2022 Y aquí te decimos cómo puedes realizar tus compras inteligentes Me gustaría que me escribieras en la parte de aquí abajo ¿Eres fan de la marca Apple? ¿Piensas comprar el nuevo iPhone 14? ¿Cómo va a ser tu método de pago? ¿Con meses sin intereses y una tarjeta de crédito? ¿A pagos chiquitos para pagar poquito? ¿Al contado? ¿O definitivamente no te gusta la marca Apple? Estaré leyendo todos tus comentarios Te invito a suscribirte a nuestro canal Activar la campanita Seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos muy activos Sobre todo por Instagram Todas las dudas te estoy apoyando Porque recuerda No es tan difícil como parece ¡Nos vemos!